El Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial es una herramienta impulsada por el área metropolitana del Valle de Aburrá que aporta a la planificación, integración y sostenibilidad del territorio. El Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial convocó durante seis meses a sectores públicos, privados y sociales para hacer participativas sus fases de diagnóstico y formulación. Gabinetes Municipales, Colectivos Ambientales, el Consejo Metropolitano de Planificación, la Academia, los medios de comunicación y el Comité de Dirección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá fueron algunos de los entes que participaron en la construcción de este Plan Estratégico que realizó 25 jornadas entre talleres y plenarias de trabajo y tuvo una asistencia total de 723 personas. Gracias por ver el video.